ah qué pasa pero está por aquí ya sé por qué viene por aquí sé que prometí un vídeo sobre las clases en ION es decir mi opinión personal sobre las clases de ION mi opinión personal que pienso y que hace mejor para unos o para otros o hablar un poquito sobre las clases de ION y bueno de ION en la 6.2 y bueno pues aquí va el vídeo. Guía de clases en ION 6.0. Avertencia, este vídeo es sólo la opinión de Akira, la segunda experiencia de idea de polluelos, si viene de pro déjame forja enseñar no es fácil hazte un canal en youtube y hazlo tú mismo. Bueno amigos como ya sabéis existen dos razas en ION Asmodian y Helios. La única diferencia aparte de lo estético es el mapeado vale a mi gusto y como ya algunos me han confirmado se le vea mejor con los Helios que con los Asmodian porque es muy fácil antes de empezar con la raza es muy fácil explicar con las clases tengo que explicaros esto. Los Helios tienen mapeado un mapeado menos laberíntico que los Asmodian. Es verdad que su mapeado es más tradicional si son desiertos y bosque algo típico pero la Amodian a pesar de que han perdido mucho mapeado en las 6.2 y Guacalo de Helios su mapeado es un poquito más laberíntico pero es más vistoso en colores a pesar de que han perdido algunos muy chulos como Morhaen pero es un mapeado con más colorido más alienígena más fuera de lo común pero es a diferencia de los Helios son un pelín en algunos casos más lentos que el AVEAR por el mapeado en el caso que tenemos haciendo quests pero hay muy poquita diferencia vale por lo demás las skills y las clases son iguales tanto en los Asmodian como en los Helios vamos a ver vale como son las clases en ION 6.0 para arriba según mi opinión recordad es según mi opinión cada cual tiene su opinión de las clases y cada cual puede opinar lo que quiera vale pero yo en mi opinión según mi experiencia y lo que he jugado bueno nada más abrir el selector de clases vamos a encontrar con las 6 clases bases que son el warrior que es el guerrero el scout que es el explorador vale el mago el mago el mago el priest creo que era el cura o algo así el técnico vale y el muse el warrior puede ser gladiator o templario bien qué diferencia hay entre estas dos clases templario es el tanque oficial de ION recordemos que en ION cada clase tiene su rol uno más definido que otro pero cada clase tiene su rol y el templario es el tanque por excelencia en ION si te gusta llevar el rol de tanquear puedes ser templario aun así en el templario puede ir también en DPS para levear solo no es tan efectivo como como otra clase pero perfectamente puede levear con él en level bajos a nivel alto vas a requerir de ION en grupo para 6 distancias como normal pero puedes equiparte con espadón o espada y escudo o maza y escudo espadón se puede se suele usar para levear y es maza y escudo o espada y escudo para cuando uno va en grupo a mi gusto me gusta ir cambiando de hecho yo he llegado el momento que he encontrado tan efectivo levear con espada y escudo que con espadón porque al usar el espadón perdemos muchas skills importantes del templario skills que tunean al enemigo o nos permiten lanzar más ataques pero claro ya cada cual para gustos a mi la verdad el templario me gusta llevarlo más con espada y escudo el gladi es para mí uno de los personajes más fuertes a lo que se refiere a ataque físico puede llegar incluso a tanquear no es tan efectivo como el templario pero puede incluso llegar a tanquear sus ataques se basan la gran mayoría en ataques en área en tumbar al enemigo y ahora gracias a la versión 6.0 para arriba aparte de drenar vida del enemigo con algunos de sus ataques también drena EVP es uno de mis clases favoritas es muy fuerte es fuerza bruta y podemos equiparlo con casi todas las armas pero con la que verdaderamente efectivo es con el espadón y con la polear es decir con el hacha a dos manos bueno esta es la diferencia que tiene con el espadón es que tiene más crítico no hacía más daño creo que era y el espadón más crítico pero vamos sinceramente con lo que va a ser más efectivo va a ser con el hasta a dos manos o hacha a dos manos recordar si os gusta el ataque cuerpo a cuerpo reventar yendo solo a varios enemigos a la vez no parar chupar vidas seguir pegando y en plan bestia el gladiator es tu clase el scout puede ser o asesino o ranger que lo que viene a ser el alquero de ion si cada juego tiene su arquero el ranger es el arquero de ion en una clase como suelen ser los arqueros con ataques rápidos y flechazos potentes y este tiene una peculiaridad y es que pone trampas vale puede poner trampas al enemigo, trampas que le puede tunear, trampas que le puede envenenar y muchas cosillas invariadas en la 6.2 no he llegado a probarlo pero dicen que es muy fuerte y ahora con los sets que dan nuevas stats pueden llegar a ser muy bueno no es mi clase favorita porque a mi los arqueros nunca me han llegado a convencer pero bueno si te gustan los arqueros es una buena forma de poder usarlo en ion y probarlo ya lo digo si tu clase en los juegos MMO suelen ser arqueros no pierdas la oportunidad de probar el arquero en ion porque te puede llegar a encantar la otra opción que tiene el scout es el asesino el daguero el que llega por las pardas y te apuñala es una clase que se basa en el sigilo en rapidez en cuando ataca matar o lo matan es una clase que a pesar de tener mucho daño también es débil es una clase que sinceramente si no eres rápido con él y efectivo puedes acabar tirado en el suelo tiene venenos, tiene camuflaje, tiene rapidez, tiene evasión, tiene muchísimo crítico y podemos equiparlo con dos dagas o espada y daga que es como se suele equipar en la mano principal ponerle la daga y en la mano secundaria equiparle una espada y luego ya el equipo depende de como queremos ponerle los estigmas y demás pero ya te digo si te gusta la rapidez llegar por la línea enemiga, por la parte de atrás de la línea enemiga y aceptarle uno golpe de crítico efectivos el daguero o el asesino es tu clase como en todo buen MMO está la clase mágica, los magos bien, nuestros amigos magos al never die se derivan en dos clases los sorcerers, que son los hechiceros y los spirit masters, los invocadores de Aion vamos a hablar primero de los sorcerers los sorcerers son los nuques lo que con un ataque mágico hacen una gran burrada de daño mágico son magos que manejan los elementos el fuego, el viento, el rayo, la tierra y lo que son los elementos no soy fisiólogo en eso, como se llame jaja, que gracioso soy en fin, y eso, tienen la capacidad de ponerse un escudo pueden drenar vida al enemigo y bueno, lo que viene a ser una clase mágica mucha técnica de ataque y demás tienen algunas skill de área por ahí leí que era la clase con más ataque en área que hay yo creo que no, para mi quiere la clase con más ataque en área el gladi pero bueno, la acción de la clase mágica la vamos a dejar por ahí lo mismo se referían a la clase mágica con más ataque en área pero el tema es que si te gustan los magos el sorcerer es tu clase predilecta la otra clase de la que desemboca el mago es el invocador el spirit master el SM el que cuando te ve y te echa a fear la has cagado es una clase que se basa en invocar unas mascotas según los elementos que sean agua, viento, tierra o fuego y a la vez dedica su magia aparte de eh potentes ataques dedica su magia a echar desbufos que son desbufos son magias negativas al enemigo te puede dejar ruteado en el suelo te puede echar venenos te puede echar el famoso fear que te convierte en un animalito y sale huyendo de él lo cual le puede aprovechar para atacarte porque te puede atacar mientras eh ya he dicho que puede detener vida y también puede invocar su mascota que hace muchísimo daño su mascota la él la puede manejar le puede hacer que también eche skill su propia mascota y uno de sus ataques últimos es invocar a una mascota muy grande a una mascota muy poderosa los ambodian invocan a una mascota de lava y los helios invocan a una mascota de agua o de viento no recuerdo bien el caso que el invocador es una de mis clases mágicas favoritas por su gran daño por su mmm digamos su mmm como diríamos lo bueno lo que no se como decirlo lo bueno o la versatilidad que tiene para ir solo un spirit master solo puede hacer instancia porque consuma cota le ayuda a tanquear y a atacar yo con mi spirit master que tenéis mucho video en el canal he limpiado instancia solo me acoteido más lento que si fuera en grupo pero podéis solo ya sabéis si os gusta jugar solo el spirit master es tu clase el PRIES al level 10 que se invoca en dos clases el clérigo y el chanter bien que diferencia hay entre el clérigo y el chanter son lo mismo y no hay una gran diferencia el clérigo como en todos los mmo es la clase curandera si o si tiene mucho daño porque tiene ataques mágicos muy buenos y puede invocar una especie de torretilla que atacan curan pero es la clase que cura si te vas a hacer un clérigo que sepas que te van a buscar simplemente para curar ya que el nivel máximo como ya sabéis la vida se en el engame hace distancia equiparse y pvp recuerda si tu idea es tps el clérigo no el clérigo al fin y al cabo te van a buscar para tu curación para curar para soporte no hay más que decir es una clase con muchas curaciones con algunos que otros ataques mágicos muy potentes porque se tienen que defender para mí en aion el único juego que he visto que el clérigo pete mate bastante otro juego como el lineaje el clérigo te lo comía vivo pero aquí mata cura revive y es muy bueno ya sabéis si te gusta la curación y el soporte el clérigo es tu opción la otra clase del PRIES que podemos elegir al ever 10 es el chanter bien el chanter el chanter es un clérigo de combate el chanter va a manejar staff y se basa en tumbar al enemigo y rematarlo de hecho tumba tumba y sigue tumbando imaginémonos un monje con un bastón típica película orientales el monje con el bastón pegando leche pues eso sería el chanter un monje con un bastón pegando leche también es verdad que cuando vamos en plan support lo suyo sería ponerse maza y escudo de hecho el chanter tiene que ir con maza y escudo y cuando va solo ponerse staff el chanter se basa en muchísimos ataques y algo de curación y buffos ahora en la 6.0 le han quitado algunos buffos pero son buffos de grupo es decir tú te lo activas y todos dentro del grupo se nutren de ese buffo mismo va curando cada 5 segundos o añade defensa mágica al equipo depende no me acuerdo moviendo los buffos lo que hacían pero tiene eso y ya os digo y aparte puede curar no es el curandero oficial pero puede curar se podría decir que una clase híbrida entre una clase de ataque vale y un curandero recuerda el chanter nunca va a sustituir a un clérigo el chanter se me va a ir de ataque y soporte tenlo en cuenta por cierto se le ve aquí la cosilla no? bien ahora esta última clase para mi gusto son clases híbridas que se añadieron de últimas en I.O. el técnico a level 10 puede ser o Gunslinger o Aedertech técnico de level bien el Gunslinger es un pistolero sería otra opción al arquero es un pistolero pero no te deja engañar ya que muchos cometen ese fallo aunque ahora con esta versión de Aion no habrá problema el pistolero hace daño mágico es decir cuando a un arquero le vamos a subir el crítico o el ataque físico a un Gunner a un pistolero a un slinger le vamos a subir el boot magic el magic boot la potencia mágica vale que aquí ahora se llama ataque mágico y el crítico mágico porque su daño se basa en el Eder en la fuerza mágica te lo encuentras vale maneja los tipos de armas que hay que llevar siempre con con lo que es con nosotros que son las pistolas duales el Eder Cannon un potente cañón de Eder que hace una burra de daño la magia de esta clase es saber combinar los dos tipos de armas es decir tendremos skill tanto para pistolas duales como para Eder Cannon para el cañón yo cuando juego con él suelo eh empezar atacando con el cañón ya que tiene su tiempo de recarga y luego cambiarme automáticamente con el teclado a las pistolas duales y seguir dando ráfagas de disparos porque cuando disparamos parasemos que tenemos una UCI y ahí vamos dando cañonazos bueno en todo caso sería pistoles tazo balas por todos lados y demás eh su skill se basa ya dicho en el área mágica y puede llegar a drenar vida y drenar MP en una clase rápida y bueno a mi me gusta a mi me encanta otra de la clase de la cual desemboca nuestro amigo técnico que aquí se ve en el fondo es el Eder Tech el Mecha el técnico se monta en un bastión que es este bicharraco de aquí en el fondo y vamos con él pegando un mamporrazo porrazo bueno el técnico el Eder Tech es otra clase híbrida es una mezcla de DPS con tanque si el Eder Tech como podría decir mole de metal también puede tanquear de hecho podemos configurarlo para que sea tanque para que simplemente sea tanque recordemos que su daño también se basa en el ataque mágico el Eder Tech puede crear barreras de Eder como si fuera un Protoss no se si había jugado al Starcraft puede crear barreras de Eder vale para bloquear ataques eh su ataques son lento pero son eh no lento torbe pero son ataques que puede romper la barrera enemiga puede atacar a distancia puede atacar a mamporrazo mola bastante si te gusta el rollo Mecha si te gusta el rollo transforme el rollo Mecha el rollo eh Gurren Lagann el Eder Tech es tu clase porque lo vas a disfrutar como un niño jugando con esta clase está muy chula y como ya sabéis tenéis muchos vídeos de esta clase en mi canal la última clase y no por ello menos importante es la única que no tiene subclase es decir a nivel 10 no nos van a elegir nada el Muse al nivel 10 acaba siendo son Weaver o en español bardo esta clase es otra híbrida a mi me encanta que decir de son Weaver es un músico como puede ver con un arpa de Eder su ataque mágico como si fuera un mago porque es un mago pero se basa en las notas musicales tiene muchos ataques de recarga que hacen muchísimo daño según el nivel de recarga hará más o menos daño tiene muchos ataques de pegatinas y muchos debuffos como si fuera el Spirit Master así te puede echar de hecho lo suyo y lo que hace gracia echar 5 venenos y luego rotear al enemigo en el suelo y dejarlo inmovilizado mientras se va consumiendo el veneno y luego rematarlo es una clase muy muy buena si vas a jugar solo ya que aparte te puedes curar de HP y de MP es decir aparte de tener una burrada de ataques te puedes curar a ti y al los compañeros de grupo bueno compañeros de grupo o compañeros que veamos tiene curaciones como si fuera un curandero por eso digo que es una clase híbrida es mago y curandero nunca va nunca va a digamos a sustituir al clérigo pero es una fuerte clase de soporte una clase muy necesaria para tener en cuenta en grupos de PvP o grupos para hacer instancia por sus buffos por sus ataques y por sus curaciones ten en cuenta recuerda si te gusta jugar solo el Sunweaver es tu clase bien pues yo después de esto una cosa rápida que como he dicho al principio en el vídeo y es que elegir si eres nuevo en Aion bien yo a todos lo primero que pregunto y es normal bueno lo que tendrán que plantear a ti mismo es si vas a jugar solo o en grupo si te gusta los ataques físicos o los ataques mágicos la distancia o el cuerpo a cuerpo yo recomiendo siempre jugar con un gradi con un gradiator para saber la mecánica del juego una clase que se vale por sí misma mucho ataque chupa vida y no hay quien impona con él vale luego si estás seguro que vas a jugar solo te recomiendo o el Spirit Master o el Sunweaver si sabes que vas a jugar solo también otra opción es el el Gunner porque el Gunner mata muy rápido y tener alguna otra curación pero si sabes que vas a jugar solo y ya conoces el juego y te gustan los retos te recomiendo o el Sunweaver vale o Spirit Master este es un paso a manejarlo o el Gladys porque el Gladys como ya he dicho es físico y aparte puede chupar vida luego ya ya sabéis dependiendo pues si quieres curación te gusta más el soporte puede ser el Chanter o clérigo o Sunweaver si te gustan los arqueros o la distancia pues ya sabes que tienes al Gunner o al Scout que acaba siendo lo que es el arquero que es Ranger y ya como todo ya dependiendo eso recuerda que antes de elegir raza planteate no lo que haga falta no la clase que hace mejor sino con la clase con la cual vas más a disfrutar jugando recuerda eso con cual vas a disfrutar más jugando no si ETA hace más daño que ETA porque siempre va a pasar eso siempre va a haber una que haga más daño que otra o una clase tendrá su contra clase eso siempre pero recuerda que si soy clérigo al final voy a acabar curando si soy templario al final voy a acabar cubriendo y si soy pues gladiato y demás voy a acabar pegando ten eso en cuenta porque al fin y al cabo en el engame el rol de nuestra clase hay que desempeñarlo ya lo típico ya los que usan en la clase es fácil de entender en la 6.2 ya sabemos que los Warriors usan plate armor la armadura pesada los Scouts usan Jacking que sería como de cuero los Magos los Prie usan Chain que sería cadena los técnicos usan bueno el Gunner usa Jacket es decir Jacking cuero el ADT usa Chain y el Mew usa Clock no tiene más historia ahora con la 6.2 es muy fácil entender todo esto y ya sabéis a darle caña y un fuerte 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 like a este vídeo compartilo y ya sabéis que me podéis seguir en las redes sociales de twitter y facebook y que los directos lo suelo hacer en Twitch menos los miércoles que lo hago en Youtube pero por lo general los directos lo suelo hacer en mi canal de Twitch que tenéis la información abajo en la descripción del vídeo sin más soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!